Están en su canal, Dementes Deportivas, toda la información del mundo del deporte. Paliza de la Vinotinto a Brasil. Sencillamente partidazo e impresionante el juego de la Sub-23 venezolana. Venezuela golea y aplasta a Brasil. Se ilusiona más que nunca. Tremendo partido de la Vinotinto. El preolímpico confirma que Venezuela tiene una de las mejores selecciones interiores de toda Sudamérica. La Vinotinto sorprende con una victoria aplastante sobre Brasil, avivando sus esperanzas como nunca antes para ir a los Olímpicos de Francia 2024. La única participación de la Vinotinto en unos Juegos Olímpicos fue en Moscú 1980. Venezuela muestra un rendimiento impresionante. La Vinotinto venció tres goles a uno a Brasil con doblete de Segovia y un tanto el brasileño Riquelme en contra. Con esta victoria, Venezuela es segunda con ocho puntos y clasifica al cuadrangular final junto a Brasil, que es primera con nueve unidades. Así reacciona la prensa suramericana a victoria de Venezuela sobre Brasil. Sports Center escribió, paliza a Brasil y clasificación al cuadrangular final. Venezuela ganó tres por uno por la última fecha del grupo A, superó a Ecuador y avanza en el preolímpico que se disputa en Caracas. Doblete de Segovia y Riquelme en contra, descontó a Alexander. La Vinotinto irá por la clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024. Ante la propia verdeamarela, Argentina y Paraguay son los otros rivales. El diario Direct Sport escribió, señoras y señores, Venezuela le ganó a Brasil y avanzó. La Vinotinto jugó un partido sensacional, venció tres uno a la verdeamarela y jugará el cuadrangular final de la Conmebol. La Vinotinto invicta, clasifica al cuadrangular final. El diario Ecuavisa de Ecuador escribió, Venezuela vence a Brasil y Ecuador queda eliminado el preolímpico sub-23. Terminó el sueño, Ecuador esperó que Brasil gana o empatara a Venezuela para acceder al cuadrangular final del sub-23, pero no fue así. Venezuela no dudó y goleó a la pentacampeona para superar a la tricolor en el grupo A y con ello firmar su pase a la fase final. La Vinotinto fue implacable desde un inicio, apoyado con su gente en el estadio, pudieron mostrar intensidad y efectividad. El diario El Comercio de Perú escribió, Venezuela venció tres uno a Brasil y clasificó al cuadrangular final del preolímpico. La anfitriona Venezuela, con dos goles del mediocampista Segovia, venció este jueves tres a uno a Brasil para completar el cuarteto de clasificación a la fase final del preolímpico suramericano hacia París 2024. Brasil y Venezuela por el grupo A y Argentina y Paraguay por el B avanzan. Una brillante noche de Segovia y David Martínez, dos de los futbolistas jóvenes más prometedores que tiene el fútbol venezolano, llevaron a la Vinotinto a un triunfo que era obligatorio para sobrevivir en el preolímpico. El diario TIC Sport escribió, se dio la épica, Venezuela le gana a Brasil y clasifica al cuadrangular final del preolímpico. Impresionante Venezuela dependía de una histórica y casi milagrosa victoria ante Brasil para meterse en el cuadrangular final del preolímpico suramericano y lo venció tres a uno este jueves por la noche en el Estadio Nacional. Brígido Iriarte con un doblete de Segovia, la figura del encuentro más uno en contra de Riquelme, Alexander anotó para la visita. No se olviden de suscribirse al canal y darle clic a la campana para que puedan recibir las notificaciones.